¿Qué hay, YouTube? La Kings League América va a caer. Literalmente. Esta semana se anunció el torneo de fútbol 7, la Kings League América Latina. Y tenemos a varios amigos adentro. Pero lo que más ha resaltado de todo este evento es un video después del evento. Verás, este fan quería que la estrella del fútbol mundial, Piqué, le firme la camiseta. Y bueno... ¿Se murió? ¡Listo! ¡Se cancela la Kings League! ¡Se cayó como 3 metros para abajo! ¿Cómo sigue vivo? Si la idea era que la Kings League se hiciera viral, creo que se logró con este video. Pero Piqué, no te sientas mal. En verdad, esto de caerse del escenario es todo un rubro en el internet. Le pasa absolutamente a todos. A Jerry Rivera. La famosa caída de Maná. Bad Bunny. Gracias. Este tipo que no sé quién es. Así que no, no te sientas mal. Ahora eres parte de un club vineadito. Y ojalá que a la Kings League América les vaya bien. Ahí tenemos a varios amigos. Y la verdad puede ser un producto interesante. Y ojalá que no termine en caída. Como la tuya. Este es el tren más viral de toda la semana. Mi primera chamba. Sí, esa canción que está dando la vuelta por la cloaca del internet, Tik Tok. Y la canción es de Eladio Carrión y Mike Tower. Y bueno, se trata de gente en su primera chamba. Mi primera chamba. Mi chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó a sonriendo What the fuck, toma ¿Me está diciendo que así son las primeras chambas? ¿Qué? ¿Te jalan de las patas? Pero espera, 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 que hay algo raro Así no era la canción original Verás, esta canción no es la canción original Es una modificación con inteligencia artificial La letra no es la misma Mi primer par de pesos Me acuerdo del día que del dinero yo me enamoré Y como eso es internet, claramente se tiene que modificar aún más Y ya no es Mi primera chamba Si no es Mi primera chamba Me acuerdo del día que de la chamba yo me enamoré Mi primera chamba Recuerdo que el día que de la chamba yo me enamoré Me pidió doscientos y de una pornequí yo se los envié ¿Cómo pasamos de la primera chamba a esto? Mi primera chamba Recuerdo que... Bueno, me imagino que eso sí es una chamba Pero eso no queda ahí Hay que modificarla aún más Ahora es Mi primera chancha Recuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Ella me dijo si yo comí pero yo ya chanché Mi primera chancha Recuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Ella me dijo si yo comí pero yo ya chanché ¿The fuck? La internet no para ¿Cómo pasamos de trabajar a flacas riquitics ¿Y ahora chanchas? ¿Qué va a ser el día de mañana? Mi primera gata Yo recuerdo el día que de la gata yo me enamoré ¿What the fucking back? Esto es clásico del internet Empezamos trabajando Y ahora terminamos viendo videos de gatos ninjas de YouTube Algunas cosas no cambian a través de los años Miren, por el momento mi primera chamba Está por todos lados Y no, no sé cuánto va a durar Pero si sigue la tendencia de este meme Se va a transformar más que el asadito Es un buen tren al final del día ¿Por qué? Porque solo vemos a gente sufrir Y eso es lo que más nos gusta ¿Qué? No me juzguen Bueno chicos, sí Hay más trens estúpidos en internet Y sobre todo en la cloaca de TikTok Porque este chino Sí, este de acá Ha inventado un nuevo paso de baile El Slick Back Y la verdad que es impresionante Ah, fuck increíble 10 de 10 Parece que está volando Está fumando un tronchazo Pero esto es un peligro Porque ahora todos los niños ratas Quieren intentar hacer esto E imitar algo que ves en internet Siempre es una muy Pero muy mala idea What the fuck No entiendo como algo tan cool Puede terminar siendo tan cringe Es como el fenómeno del niño de la mochila Y el baile de Fortnite Pero este baile en verdad Sí puede herir a alguien Así que si no quieres ser el ridículo de tus amigos Por favor No lo intentes Y tampoco intentes Darle like a este video Si te gustó Como siempre Yo soy Mox Me ayudas muchísimo Si te unes como miembro del canal Para seguir haciendo estos videos Todos los domingos Que es la única forma De mantener What the fuck show Y si no lo sabes Ahora Lo sabes Nos vemos el próximo domingo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.